Se conoció una denuncia ciudadana sobre el aparente abandono de una obra de alcantarillado en la vereda Runta, en Tunja. Según el denunciante, el plazo de ejecución de la obra era de ocho meses, pero al parecer, esta fue abandonada sin ninguna explicación, adujo. Añadido a lo anterior, el denunciante, identificado como Augusto Arias, señaló que los contratistas y trabajadores arrojaron el material frente a sus viviendas, lo que impide el paso peatonal y de paso genera malos olores y lodo en tiempo de lluvias. Frente al tema, desde NST Noticias hablamos con el secretario de Desarrollo, quien señaló que la obra fue suspendida por distintos factores, pero que sería retomada en los próximos días. Aquí los detalles de la entrevista. Este es un contrato de obra que se viene adelantando desde el año inmediatamente anterior, una inversión de más de 2 mil millones de pesos que busca construir aproximadamente 3.5 kilómetros del alcantarillado de un sector muy importante que es el sector de runta, servicio con el que no cuenta la vereda y que se ha priorizado para sacar adelante durante este proceso. Este contrato tiene un avance de obra cercano al 40%, cerca de 1.5 kilómetros se han intervenido y está suspendido del pasado 19 de julio debido a los factores climáticos que se vienen presentando en la ciudad. Hemos recibido, por supuesto, algunas quejas de parte de ciudadanos de este sector que manifiestan que el retiro de tierra y las diferentes intervenciones que se han hecho en los sectores, pues estaba impidiendo el acceso tanto vehicular como peatonal de los habitantes del sector. El pasado viernes, a través del contratista, se realizó la intervención correspondiente para hacer el retiro correspondiente de estos escombros, de esta tierra y sellar algunos pozos para que la gente pudiera trasladarse sin inconveniente. Esperamos, tal y como está estipulado, la próxima semana se dé continuidad al avance de obra y que aproximadamente en dos meses podamos dar finalización a este contrato.